Buenos días, alcalde de Ávila, alcalde de Alba de Tormes, delegado para los jubileos teresianos, prior de la Orden de los Carmelitas, padre Miguel Ángel, parlamentarios, autoridades, señoras y señores medios de comunicación. Buenos días y bienvenidos a esta presentación, una presentación en la que hemos querido que nuestra santa, Santa Teresa de Jesús, y las ciudades de Alba de Tormes y de Ávila sean las verdaderas protagonistas. Como saben, este año se ha declarado de excepcional relevancia gracias a la concesión por el Papa Francisco del Jubileo Teresiano, una conmemoración que ha pasado a formar parte de esa exclusiva lista de acontecimientos religiosos que tienen concedidos por la Santa Sede el Jubileo Perpetuo. Las intervenciones de los alcaldes de Alba y de Ávila son un ejemplo de la evidencia de que hoy Castilla y León se reúnen en torno a la figura de la santa. A la figura de una santa querida por su pensamiento, por su pluma, por su firme voluntad y por su compromiso. Esta celebración es profundamente religiosa y en ella los fieles pueden lograr la indulgencia plenaria. Pero junto a ello tenemos que destacar que esta celebración está indiscutablemente unida a la cultura y al turismo de nuestra tierra. Para la Junta de Castilla y León esta celebración, este año jubilar, es una propuesta de especial relevancia en este recién estrenado 2018. En el que estamos seguros se va a consolidar el trabajo realizado en 2015 cuando conmemorábamos el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Y a fortalecer, gracias a las propuestas que hoy presentamos en esta Feria Internacional de Turismo, el crecimiento cualitativo del destino turístico castellano y leonés. Aunque el año jubilar teresiano se iniciase el pasado mes de octubre, ya se han desarrollado importantes ofertas culturales como el magnífico concierto que la Orquesta Sinfónica de Castilla y León celebró en Alba de Tormes o los eventos que ha presentado el alcalde de Ávila, será en 2018 cuando se despliegue con mayor intensidad la programación. Por este motivo manifiesto el compromiso de la Junta de Castilla y León de apoyar, de seguir apoyando las actuaciones de promoción relacionadas con la celebración desde la profunda convicción de que la colaboración con los ayuntamientos de las dos grandes sedes teresianas hace más fuerte, hace más atractivo este evento y por tanto el destino turístico Castilla y León. Desde el punto de vista de la promoción turística, la Junta de Castilla y León va a intensificar sus acciones para dar a conocer tanto dentro como fuera de nuestras fronteras el año jubilar teresiano. En este sentido y como eje fundamental de la promoción está nuestra presencia en más de 20 ferias, tanto nacionales como internacionales, en los que el año jubilar teresiano en Alba de Tormes y en Ávila será uno de los protagonistas de la promoción cultural de Castilla y León. Igualmente seguiremos colaborando con la celebración de exposiciones, de jornadas, de conferencias, de todo tipo de eventos relacionados con el año jubilar, así como con la edición de material promocional. Ponemos a disposición del año jubilar nuestro portal web de turismo y nuestra agenda cultural. Como ven, numerosas, importantes iniciativas con las que la Junta de Castilla y León refuerza y renueva su compromiso con el año jubilar, con nuestra Santa Universal, con el turismo religioso. Desde 2015 estamos colaborando con la ruta teresiana en Castilla y León y con la ruta de la cuna al sepulcro. Y dentro de nuestra estrategia nacional e internacional de promoción seguiremos apostando por ambos itinerarios, que nacieron con el quinto centenario del nacimiento de la Santa. Y seguimos contando con los ayuntamientos y con el resto de instituciones, con el sector público y con el sector privado que se involucran en este año jubilar. Ofrecemos un atractivo más con este año jubilar teresiano al importante atractivo turístico-religioso que tiene Castilla y León. Quisiera recordar la celebración de las edades del hombre, que este año tendrá lugar en Aguilar de Campó. Quisiera hablar también de nuestra Semana Santa y recordar que 22 de nuestras semanas de pasión tienen la distinción de algún tipo de declaración de interés turístico. Conmemoramos también, como no, nuestro Camino de Santiago, día a día, año a año. Lo hacemos a través de nuestra presencia en el camino de diversas actividades de nuestro programa de apertura de monumentos en la conservación y promoción de nuestro rico patrimonio religioso. Finalizo mi intervención y lo hago invitándoles a todos a visitar Castilla y León y de una forma especial, si me permiten, Alba de Tormes y Ávila. Dos ciudades en las que la presencia, en las que la huella de la Santa nos hace a todos, si cabe, un poco más humanos. Santa Teresa de Jesús pervive en Alba de Tormes, en Ávila y en toda nuestra tierra. Les invito a visitarnos, a conocer mejor la obra y la vida de la Santa. Les invito a visitar, a disfrutar de nuestro magnífico patrimonio cultural y natural, de nuestros tesoros artísticos y monumentales. En definitiva, a que de la mano de nuestra Santa conozcan mejor nuestra tierra, Castilla y León. Muchas gracias.